Hola a todos y todas, les saluda Gabriela y hoy vamos a ver, en este micro taller, vamos a aprender un poco más acerca de la herramienta Loom, que es una herramienta para grabar videos. Vamos a conocer un poco de sus características y luego vamos a la misma plataforma para conocer las herramientas y qué es lo que podemos hacer en ella. ¿Qué es Loom? Loom es una herramienta que permite grabar videos y además de grabar, permite compartir la pantalla, permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. El acceso es desde loom.com, desde cualquier navegador y para ingresar a Loom hay que crearse una cuenta. Loom tiene una cuenta que es free y se pueden crear con cualquier correo. Cuando uno ingresa desde esta cuenta free, uno tiene hasta máximo 5 minutos para grabar un video, pero yo les recomiendo que se creen una cuenta en Loom con el correo de la UPC porque luego ahora les enseño cómo hacerlo. Luego hay que ingresar un formulario para que Loom nos reconozca como cuenta educativa. Y si es así, vamos a tener muchas más opciones. Una de ellas es que el tiempo ya no serían 5 minutos, sino que vamos a tener hasta 45 minutos para grabar videos. Así que lo pueden hacer con el correo institucional. Loom, aparte de grabar y compartir pantalla que les decía que uno puede colocar la pantalla y grabar todo lo que uno está haciendo, también permite subir videos, editar estos videos y luego uno los puede compartir. Hay una opción que uno puede invitar a sus estudiantes o tus amigos. Puedes invitarlo a ese video para que también puedan seguir editándolo. Y hay otra ventaja que te permite descargar. Si bien se quedan guardados en Loom y los puedes compartir, también tienes la opción para descargarlos y enviarlo ya luego por correo o por cualquier otro medio. Para ingresar a Zoom, a Loom, perdón, tienen dos formas. Hay uno que se puede descargar, se descarga el programa en la computadora o también Loom cuenta con una extensión para Chrome. Por el momento la extensión solamente funciona para Google Chrome y se instala en el navegador y desde ahí se puede utilizar también Loom para grabar. ¿Qué tipos de usos les puede dar a Zoom en las sesiones de clase, tanto para estudiantes como docentes? Bueno, los estudiantes lo pueden usar para presentaciones o sustentaciones. La verdad que Loom es una herramienta bastante simple. Activa, todo te lo presentan de forma fácil para que uno lo pueda aprender a usar muy rápido. Se pueden grabar también videotutoriales, si es que lo crean con la cuenta free, con un correo que no es de la UPC, tienen cinco minutos, entonces permite hacer videotutoriales o cápsulas de aprendizaje de repente a un tema algo complicado. También se puede usar esta herramienta. Y por supuesto que para grabar cualquiera de los videos siempre se requiere una preparación previa, ¿no? Siempre es importante planificar antes cuál es el objetivo del video, qué es lo que quieren lograr con la elaboración del video, que hayan objetivos claros y que lo trabajen siempre pensando en qué es el logro de aprendizaje que desea. En el caso de los docentes, cuando quieran realizar algún video para los estudiantes, para la clase, y el hecho de utilizar ese tipo de recursos hace que también ellos vean otro tipo de contenido, no solo el contenido de texto o PPT, sino que vean también el contenido en base a videos, que lo hace más dinámico. El hecho de que ellos también sepan que existe esta herramienta hace que los estudiantes participen más, el aprendizaje sea más activo, ellos mismos pueden grabar su video y lo pueden compartir con sus compañeros en clase. Entonces voy a ir ahora a Zoom para enseñarles un poco todas las opciones. Yo estoy aquí en Loom, les decía que ingresamos desde loom.com. Aquí está. Yo ya me creé una cuenta aquí en Loom. Lo hice con la cuenta de UPC, con mi cuenta docente de UPC, con el upc.du.pe. ¿Por qué? Porque quería que... Quiero que me den la cuenta educativa, ¿no? Para tener un poco más de opciones. Luego tiene otras cuentas más, que también las otras son pagadas. Por ejemplo, vamos a entrar aquí. Si es que quieren un upgrade, para que vean cuáles son las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, esta es la free, con la que estamos ahorita, que permite 100 videos y screenshots, 5 minutos, como les comentaba, de grabación. Y otra característica más que también permite. Y luego están las otras dos opciones, que son las premium, y hay que pagar por esto. Quedan otras opciones más. Pero yo les decía que se creen la cuenta con el correo institucional para que tengan opción a la cuenta educativa. Y una vez que se crean la cuenta, lo único que hacen es, bueno, entran a Loom y le ponen slash education. Y cuando están acá, pueden hacerlo también desde aquí, crearse la cuenta, les va a salir algo como esto. Aquí hay una opción que dice verificar la cuenta educativa. Entonces, le dan clic acá, y se va a abrir un formulario, aquí está, verification request, donde les va a pedir verificar. Les van a hacer unas preguntas para responder, como que si ya te has registrado antes, voy a colocar yo que sí, porque para eso tienen que estar registrados para completar el formulario. ¿Cuál es tu correo educativo? Lo colocan acá, nombre de, en este caso de la universidad, página web, ¿no? Página web, y le dan enviar. Y una vez que es así, hay que esperar unos días, yo lo hice hace unos días, todavía no me responden, porque sí he leído que se demoran, a veces se demoran 3 días o un poco más, para que reconozcan la cuenta educativa, y una vez que la reconozcan, ya ustedes van a tener, ya no sería una cuenta free, sería una cuenta con más opciones, y tendrían hasta 45 minutos para grabar videos. ¿No? Entonces, pero mientras tanto, mientras verifican, pueden usarlos sin ningún problema. Yo estoy ahorita usando la free, porque todavía no me responden el, de la cuenta educativa. Y primero, cuando empiecen a usar Loom, les decía que deben descargarse, pueden descargarse la, el software, la computadora, aquí van a tener un inicial con su nombre, pueden acá descargarlo en el desktop, yo lo tengo acá, aquí está, por ejemplo, descargado en el desktop, o pueden también descargar la extensión para Chrome, que también le encuentran acá el último, que dice install Chrome extension. Cuando ingresan aquí, les va, yo, en el mío aparece desinstalar, porque ya la tengo instalada. Aquí le dan instalar, le dan un paso más, y ya queda lista, como aquí, si ven en la parte superior, está como, como un estrella, algo así, como ese risco. Le dan clic acá, y cuando le dan clic, les va a aparecer la opción para que empiecen a grabar. ¿No? Pueden hacerlo desde ahí. ¿Ven? Y acá les aparece la opción para que empiecen a grabar. Es bastante, es bien, es bien fácil de usarlo. ¿No? Acá hay algunos, bueno, acá es como una muestra. Y acá hay opciones, otras opciones más. Acá está diciendo si quiero que grabe pantalla y cámara, solamente pantalla, o solamente cámara sola. ¿No? Y, bueno, si pongo screen only, desaparece la foto. ¿No? Desaparece la foto, y ya solamente queda la pantalla. Screen and camera. Se activa la cámara. Entonces ustedes se van a ver desde un círculo en la parte inferior de su pantalla. Entonces ahí pueden igual cambiar donde están ubicados. Y pueden agrandarlo aquí también. Aquí en estos círculos de acá pueden agrandar que se vean, que se vea más grande, más pequeño. Aquí les va a dar aún más grande. Voy a yo regresar donde estaba. Y entonces pueden ustedes explicar, si explican alguna clase o hacer ahí un video tutorial, pueden utilizar esta opción en Loom. Aparecen ustedes aquí y pueden ir explicando su pantalla. Entonces eso es usando la extensión en Chrome. Como ven aquí, se instala en el navegador. Recuerden que solamente hay extensión para navegador Chrome, por el momento. No, esperemos seguramente cuando ya hayan en otras, voy a cerrar aquí, seguramente cuando ya hayan para otros navegadores, lo van a estar colocando en Zoom. Entonces, esta es la plataforma en Loom. Aquí se van a guardar los videos. Yo, por ejemplo, acá había hecho uno ayer, estaba probando. Acá se van a guardar los compartidos. Se pueden hacer también, acá, bueno, acá hay los videos que uno comparta. Y se pueden hacer aquí también como equipos. ¿No? Equipos. Uno puede crear algún equipo e invitar a sus estudiantes para que también trabajen sobre eso. Aquí yo había hecho, a ver, a ver. Vamos a personal. Y desde aquí también se puede grabar. Aquí tienen la opción de, miren, acá abajo también hay otras, hay otros que el CEO del Loom me explica, qué es Loom y otras opciones con las que también se puede dar. Por ejemplo, acá. Para que vean este video que se grabó en Loom. Y ahí está. Entonces, como ven, se ven ahí en un círculo y pueden ir explicando. Y si en caso quieran grabar un video, yo ahorita lo voy a hacer desde aquí. Hace un rato lo probé desde la extensión, que funciona muy bien también. Y si quieren hacerlo desde acá, dan clic a New Video. Acá. Tienen dos opciones. Pueden grabar video o subir un video también, lo que les decía. No, pueden subir un video y lo pueden editar. Yo voy a grabar un video y va a aparecer tal cual como si lo hubiéramos hecho con la extensión del navegador arriba. Igual va a aparecer las mismas opciones. Bueno, acá hay más opciones para configurar. Acá también sale lo mismo que si tuviéramos el Loom. Entonces, lo voy a poner, por ejemplo, acá. A ver si quiero compartir la pantalla. Voy a cancelarlo. Y si quiero grabar, acá abajo tengo las opciones. Siempre en la parte inferior aparecen las opciones para empezar a grabar. Le doy... Ahora vamos a compartir esto. Entonces, empieza siempre a contar. Ayer de recién empieza a grabar. Y ahí recién ya está grabando. Entonces, ustedes pueden trabajar en la pantalla. En este caso yo compartí esta vista. Pueden trabajar, explicar todo lo que hay aquí. Todo se va grabando. Voy a esconder esto. ¿No? Recuerden que con cuentas free son 5 minutos y ya si lo han hecho con la educativa y una vez que Loom les certifique la cuenta educativa van a tener 45 minutos para grabar. ¿No? Entonces, graban. Graban todo. Aquí con esos 3 puntos pueden esconder esta barra. Lo graban. Y una vez que ya aquí lo pueden pausar. ¿No? Si en caso quieren hacer un cambio o algo. Y si ya está, lo terminan. Acá voy a ponerle terminar. Y van a ver aquí el video grabado, como ven acá. Y siempre cuando los videos están hay una opción de, bueno, de transcripción. Miren. Y ahí recién ya está grabando. Aquí pueden ver el video que ahorita subimos grabando en forma de prueba. Y acá tienen otras opciones cada vez que abren el video que ustedes han hecho. Bueno, esta es transcripción. En caso de tecla lo que se va hablando lo transcribe. Vamos a ver cómo lo muestra. Hay una parte que se puede cortar el video. Entonces, permite algunas partes de edición. Aquí está, por ejemplo. Uno puede cortarlo. Puede darle más velocidad. Aquí está. Entonces, ahí uno puede cortar el video. en caso de cortarlo. Al cortar alguna parte. Bueno, acá no reconoce el audio. No salen otras palabras. Loom eso sí es todo en inglés. Entonces, no lo reconoce. Y esa opción de call to action es que pueden colocar algún botón aquí. ¿No? Para, por ejemplo, le pongo empezar. Pueden ponerle color, la forma del botón. O pueden ponerle también una URL. ¿No? De repente quieren que cuando le den clic acá les vaya, les lleve a otro lado. También pueden hacerlo. ¿No? O pueden colocar el link del video también para que cuando le den empezar, también cuando le dan clic los derive al link de ese video. ¿No? Y lo van a ver así como un botón en medio del video. Entonces, una vez que está, hacen los cambios que ustedes desean, pueden compartirlo. Aquí, bueno, me he olvidado aquí esa opción, como que la imagen, uno puede escoger la imagen que uno quiera para la primera como de portada, digamos, cuando uno abre el video, que es lo primero que va a ver. Entonces, uno puede también aquí colocar alguna imagen. y una vez que está, pueden compartirlo, pueden mandar el link, pueden compartirlo también por redes, pueden copiar el link, o acá pueden, hay otras opciones también para hacerlo público, para que solamente algunas personas lo vean o hacerlo privado. ¿No? Acá colocan el nombre, el correo de las personas solamente las que quieren que vean para que accedan al video. Por ejemplo, lo dejo en privado. Hay otras opciones más que les decía que pueden descargar el video sin ningún problema, lo pueden descargar. Acá está donde pueden invitar a editar a alguien, ¿no? La opción de arriba de share era para que lo compartan, pero si quieren que alguien entre aquí a este video y lo puede editar, también pueden hacerlo. Dan clic ahí en esos tres puntos y ponen el correo de quien van a invitar. Pueden también, bueno, moverlo, reenombrar o colocarlo en la biblioteca de aquí de Loom y guardarlo. Así que estas son las opciones que ofrece Loom para grabar videos. Es bastante sencillo. La extensión de Chrome funciona muy bien. Yo descargué Loom, pero le vamos a abrirlo. Pero la extensión también por ejemplo, cuando uno lo descarga se ve así de esta forma, los botones se ponen al lado izquierdo, y la ventaja de cuando uno usa el Loom descargado en computadora es que uno puede dibujar también sobre lo que uno va grabando. Por ejemplo, voy a empezar a grabar. A ver, si activo cámara, igual va a aparecer el círculo en la parte de abajo y aquí se puede se puede agrandar la figura y otras opciones más aquí que uno puede usar. Y cuando uno empieza a grabar aquí, voy a darle por ejemplo, aquí está, voy a darle a recording, la opción que uno tiene, que no lo tenía la extensión en Chrome es que uno puede usar 3, 2, 1, y está. Aquí es que uno en esta barra de acá es que uno tiene la opción de draw, uno lo presiona y sale como un lápiz, hay diferentes colores y uno puede dibujar sobre lo que uno explica, ¿no? Puede dibujar, por ejemplo, aquí, esto no, y así. Entonces, esta opción sí da cuando uno lo descarga, ¿no? Y eso se queda por un momento el lápiz, las marcas que uno va haciendo. ¿No? Lo pueden ver aquí. Si quieren resaltar algo, por ejemplo, se quedan unos segundos, luego se va y ya está. Entonces, esta opción sí la tiene cuando uno descarga Loom en la computadora. Ya voy a cancelarlo. Y así es cómo funciona Loom. Es bastante, como les decía, es bastante fácil de usar. No tiene muchas herramientas, por ejemplo, en la edición, como otras, no tiene muchos recursos para edición como otras aplicaciones que sí podrían haber porque existen muchas aplicaciones para grabar videos, pero funciona muy bien cuando uno quiere hacer un videotutorial, cuando quieres explicar algo, presentar un trabajo, sustentar. la ventaja es que puedes tú aparecer en una burbuja, puedes bloquear algo también y puedes grabarla toda la pantalla sin ningún problema. Entonces, los invitamos a que revisen Zoom, recuérdenselo crear con su cuenta educativa y luego certificarla, ingresen a Loom slash education para que puedan llenar el formulario y Loom pueda verificar su cuenta y para que tengan todas las ventajas de la cuenta educativa y puedan tener más tiempo sobre todo, porque ahorita solamente tuvieran 5 minutos. Así que anímense, anímen también a sus estudiantes de que puedan conocer esta herramienta y ver de qué forma la pueden incorporar a sus sesiones de clase. En el caso de estudiantes, si ya tienen que presentar algún trabajo final, que sea de repente alguna herramienta más para que ustedes puedan incluir en el tipo de presentación del contenido que van a hacer sus estudiantes. Entonces, ingresen a luz.com y sigan navegando. Gracias.